Midi Floyd, la banda tributo a Pink Floyd de Venezuela. Con más de seis músicos en escena. Recreando el paisaje sonoro de la banda británica de rock progresivo más importante de todos los tiempos. Ejecutando sus álbumes conceptuales más emblemáticos de la historia. Dark Side of the Mood, The Wall, entre otros. Anímate a ser parte de esta experiencia.